Y ahora vamos a bailar todos en la noche triste de los corazones rotos Historias de amores y quebrantos de un lugar perdido en el fin del mundo Porque está la villa, cariño Porque está la villa, cariño Porque está la villa, cariño Aguante la cumbia Somos la villa, cariño, que llevan las palmas de todos de arriba y arriba Música Recuerdo los besos que nos dimos esa tarde de invierno En la calle estaba lloviendo Nos juramos que ese amor sería eterno Y hay un momento en que recuerdo a las personas, a esos queridos amigos Alegrías, fiestas y tú Todo aquello que un día perdí Porque estoy solo, solo en esta noche Y solo mi camino partiré Ni un adiós, ni una mirada Solo tu recuerdo llevaré Cumbia, cumbia Recuerdo, recuerdo, recuerdo Los besos que nos dimos esa tarde de invierno Y fue en la calle y estaba lloviendo Y nos juramos, que ese amor sería eterno Y hay un momento en que recuerdo a las personas, a esos queridos amigos Alegrías, alegrías, fiestas y tú Todo aquello que un día perdí Porque estoy solo, solo en esta noche Y solo mi camino partiré Y solo mi camino partiré Y solo mi camino partiré Ni un adiós, ni una mirada Solo tu recuerdo llevaré Porque estoy solo, solo en esta noche Y solo mi camino partiré Y solo mi camino partiré Y solo mi camino partiré Ni un adiós, ni una mirada Solo tu recuerdo llevaré Bailando, bailando, bailando en la calle Y así es el amor Se sufre Pero se aprende Con el cabello Desiree Gracias por ver el video.